Es la canción sexy del festival, pura entrega sexual en la letra, la única. Te ofrezco mis días contados, atada a tu cuerpo, todo el vuelo de mis manos, todo el cielo de tu sueño. Te ofrezco un amor cotidiano, desnudo a las hechas, todo por librar mis ansias, todo por librar tu pecho. Te ofrezco fundir nuestros labios en un solo beso, y en el zumo de tu boca, olvidar lo que te ofrezco. Te ofrezco un corazón enamorado, el tiempo que me has dado, y todo lo que sueño, paz y desierto. Te ofrezco mi soledad en un abrazo, la noche que he mojado, y todo lo que queda mal, te ofrezco. Te ofrezco fundir nuestros labios en un solo beso, y en el zumo de tu boca, olvidar lo que te ofrezco. Te ofrezco un corazón enamorado, el tiempo que me has dado, y todo lo que sueño, paz y desierto. Te ofrezco un corazón enamorado, el tiempo que me has dado, y todo lo que sueño, paz y desierto. Te ofrezco un corazón enamorado, el tiempo que me has dado, y todo lo que sueño, paz y desierto. Te ofrezco un corazón enamorado, el tiempo que me has dado, y todo lo que sueño, paz y desierto. Te ofrezco un corazón enamorado, paz y desierto. Gracias.